¿Sabéis qué pasa? Que a mí lo de rodar en grupo así me quita como un poco el disfrute este, ¿sabes? Que no necesito ir a tope por conseguir en vez del puesto 12, el puesto 10 Top 10, oh, top 10, ¿no? Y esta es una experiencia que solo voy a vivir una vez en la vida porque no quiero venir más Entonces, sinceramente, es una experiencia que voy a vivir una vez en la vida nada más Y pienso que, pues eso, que a todos los que les guste el mountain bike, pues eso, siempre tenemos esto en mente, ¿no? Entonces, yo siempre me he imaginado al que han de ser como sola en el desierto, ¿no? Aventura y todo eso, es que eso de rodar en grupo Cuando yo no entreno para competir, cuando yo no entreno en grupo Cuando yo no entreno en... ¡Cascas, cascas, cascas! ¡Qué bonitos! ¡Hola! Yo no entreno en grupo ni para... ¡Vamos, Cecilia! ¡Vamos! Muy bien, dale Juan Pablo Argentina Pues esto Yo quiero disfrutarlo A mi ritmo Como en mis entrenamientos Como... Pero es que yo he venido a estar con mi hermano Cumplido A grabar a Lorena Isassi Cumplido A ver a chicas fuertes y bellas Cumplido Ver los paisajes Cumplido Saber qué es esto Cumplido Esforzarme Cumplido Lo que no voy a hacer es Ni agonizar Ni dejar de ver los paisajes por ir en grupo Porque yo he venido a esto, ¿no? A esta imagen Que vale que la grabo con la cámara Pero a mí se me queda grabada en la Regina Forever Pues ya está Yo quería rodar en el desierto Siempre he querido rodar en el desierto Y me alegro de haber entrenado Porque Porque he sido capaz de terminarla Sin Jugarme a la salud La etapa de ayer y antes de ayer Fueron exageradamente calurosas Demasiado Entonces Los 134 kilómetros Los hice Pero yo lo de ayer Los 134 kilómetros Estos que Hicimos en la etapa 4 Sinceramente Sí que me gustaron Me gustaron La cuesta abajo Desde el avitallamiento De 101 kilómetros Sí me gustó Y luego En la montaña Que había en medio de la llanura Con la mesa de encima O sea Precioso No cambio nada De lo que he hecho aquí Ni como lo he hecho aquí Yo creo que lo he hecho bien Ya está Y encima me llevo unos recuerdos Para siempre De vídeos Fotos Y experiencias Vamos Felicidad y punto Ya está Y el espíritu Diga No es El reto Terminarla Es el reto De prepararla Y convivir aquí Y ayudar a los demás ¿Verdad? No es La nueva Me dolió Pero yo estoy Puesto a calo Y lío Ya estoy Como que me falta el aire El calor Hola No tengo tiempo, pa, lo que no aporta Ya cambió el minuto ¿Vamos? Vamos Muy bien, muy bien, tranquilos Oye, papá Papá no, feliz ¿Contenta? Contenta, contenta ¿Y tú también, no? Sí, papá, siempre Muy bien, ¿no? Muy guay, ¿no? Oye, ¿cómo has pasado? ¿Solte el aire? Ayer me solté el aire Yo pasé mucho calor en la etapa cuarta No quería que me pasara Cuando dije lo de las dos de la tarde Que te recogí el autobús Ah, que hice el autobús Mira Pues para eso Yo fui, de verdad Todo lo rápido que pude Hasta el autobús Muy bien Fue un infierno Pero yo me quedo con el buen sabor de boca Con el buen recuerdo de rodar ahí con el viento a favor Con mi amiga Lorena y Edis ¿Viste el vídeo tan precioso que les hice ayer? No, no lo he visto Ay, ay, ay En Instagram Ya lo verás Dale Disfruta Ja Voilà No Gracias No 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 No